Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectáculo. Exatron México está por llegar a su tercer domingo de eliminación y ya nos ha regalado capítulos polémicos y memorables entre los integrantes de los guardianes y conquistadores. La fuerte rivalidad comenzó a hacerse presente desde la primera semana, cuando la jugadora de Tocho Banderas, Stephanie Solís, trató de distraer a Jimena Dugan con un silbido que no agradó ni a la involucrada ni a los fans. Y es que de hecho hubo una discusión entre Dugan y Solís en lo que fue considerada una actitud antideportiva y a la salida de Stephanie ese silbido fue inspiración para los memes en redes. A lo que parecía que había quedado en el pasado volvió Enrique Coque Guerrero. Se quejó de que los guardianes mermaban su rendimiento en la zona de definición con sus constantes gritos, lo que provocó una ola de memes en internet. Cabe destacar que Coque ha tenido un gran rendimiento a tal grado de que ya se ha convertido en uno de los favoritos del público para llegar más lejos en el reality show. El originario de Culiacán practica gimnasia, parkour y entrenamiento funcional, lo que le ha sido de gran ayuda en el popular reality deportivo. Y nuevamente Coque atrajo la atención de los internautas, pero esta vez por la queja antes mencionada que inspiró a muchos para hacer memes. A continuación te dejamos unos. Hasta aquí la nota. No olviden suscribirse a Express Noticias, tu canal. Chau. 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 Chau.